Hola, hola, mis amigos. Este día les tengo una sorpresa especial. Es mi primo, el Gnomo. Hola, compañeros. Vamos a comer los toritos infierno, muchachos. Pero este muchacho es un estómago de acero. Siempre me promete que no sé qué dice cuánto, pero esta vez de seguido se lo vamos a pasar uno a uno por su garganta. Con chile apocalíptico, recuerde. No sé si los conoces, es todo el paquete de educación. ¿Cómo va? ¿Bien? Los de picante, esos son altos. Tiene todo el termómetro en rojo. Vamos, Gnomo. Vamos a acabar. Vamos a acabar. Vamos, Gnomo. Mam, 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 mam. Ay, mam, mam, mam. Mam, 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 mam. Papi, 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 papi. Vamos. No. Bien. Esto determina y qué falta. Mire, es solamente la opinión. los que han probado chile apocalíptico son los que saben y entienden su nivel de picaz no, ya el pelo no, 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 no ahora sigo yo claro, no creo poder hay, hay, hay no, 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 no número 2 número 3 número 4 número 5 número 6 número 7 número 7 número 8 número 8 número 8 número 9 Terminator Bueno muchachos, después hacemos otro reto ¡Chiles! Bueno, amigos, infierno Despídase mi peso Así nomás Así nomás Chao, compañeros Próximamente Vuelven ¡Más retos!